Soy David Molina y mi emprendimiento es los postres. Durante los últimos años se ha preparado para este evento. La Plaza Salvador del Mundo fue el escenario para ofrecer a los visitantes su repostería. Los postres de leche cuestan 1.40, la repostería cuesta 80 centavos, los brazos gitano cuesta 70 centavos, la tartaleta cuesta 60 centavos. Para el evento se prepararon distintos platillos y no podían faltar las pupusas, símbolo de los salvadoreños según Mauricio Morales. Tengo dos años de estar en la cocina y ha sido una gran experiencia en mi vida. Quisiera seguir aprendiendo más cosas. Tanto David, Mauricio y los integrantes de la orquesta son internos de distintos centros penales que le demostraron a la población que los visitó su deseo por escribir una nueva historia en sus vidas. Tercer mercadito penitenciario a través del cual se le está demostrando a la sociedad los distintos productos que son elaborados por los privados de libertad de los distintos centros penitenciarios, valga la redundancia. Asimismo se están exhibiendo los talentos de los privados de libertad, dentro de los cuales hay muchas actividades de arte y cultura. Son cerca de 300 los que participaron de los centros penales de Ilopango, Izalco, Mariona y Apanteos. Venimos de la granja penitenciaria de Izalco. Cebollín, rábano, se cultiva el repollo, el cilantro, tomate, pipián. Está la granja que produce los huevos. Bien cómodos, tienen bien cómodos los precios. Todos los artículos que ellos venden están bien cómodos los precios. Y es muy bonito todo lo que hacen. En los distintos centros penales del país también se les facilitan los recursos para obtener su educación básica y media, para desarrollar sus capacidades y así tener las herramientas necesarias de reinserción social. Para Noticiero Hechos, Erick Alfaro.